Bien, ¿qué tal? ¡Estáis bienvenidos a Kishawbarte19 con hoy nos encontramos ante Star Wars Battlefront, chicos, la beta y estamos de nuevo en una nueva partidita y estamos en el otro mapa multijugador que en ser, en vez de ser de 20 contra 20, es de 8 contra 8, vuelvo a ser del bando de los imperiales y vamos a intentar sacarnos una buena partida ya que este juego está bastante, bastante, bastante tocho, me está gustando mucho y por ello lo traemos de nuevo al canal, también me lo habéis pedido alguno de vosotros así que yo creo que, bueno, por parte de todos está bastante bien traerlo de nuevo y bueno, lo que tengo que hacer ahora mismo es ir a por la bomba esta e intentar que no la capturen los enemigos y capturarla a nosotros que me parece que ahora la estamos tomando a nosotros así que esto debe ser positivo, estoy viendo algún enemigo, me parece que vamos a ver algún enemigo como ese primero, vamos a pillarlo aquí en fragantis y me mata y me destroza, vale, estoy probando una arma nueva, no sé que tal va a ir pero espero que vaya bastante bien y vamos allá, ahora en serio ya son de estos enemigos, vamos a tirar una granadita, he desbloqueado granada, he desbloqueado un francotirador, he desbloqueado un montón de cosas, de hecho soy el máximo rango que es en el nivel 5 y vaya tiraco de pegado, amiguete vamos, ahí está, matamos a uno y ahora por aquí tenemos que pillar al otro y bueno, no está nada mal, no está nada mal, me está gustando el juego más de lo que esperaba, la verdad, para ser sincero, me está gustando más de lo que esperaba y bueno, por qué no traerlo al canal, así en plan modo variedad hasta que salga el juego final o mientras dure la beta así que bueno, ya llegamos dos, vamos dos a uno, perfecto, vamos a por la bomba que la tienen los rebeldes, en este caso me parece y la tenemos que tomar nosotros, así que me voy a esconder aquí un momentillo voy a ver si hay algún enemigo por las cercanías como estoy viendo ahí arriba ojo que le he dado, me parece ojo que le he dado, me parece y bueno, voy a seguir en plan a tope de power y me voy a enfrentar a ellos, cuerpo a cuerpo, vamos vamos allá, vamos allá, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? deben estar por aquí, deben estar por la zona pero están ocultos vale, aquí está el compañero entonces me voy a meter por aquí y por acá, me parece que están por esta zona ahora no estoy completamente seguro, posiblemente me revienten como... ahí está, ya está, matamos a otro, y ojito que están por aquí, eh sí que están por aquí, esta arma la verdad que va muy bien porque es una metalladora que se va un poco para arriba pero destroza muchísimo si los pillan de frente, de cerca la verdad que es una auténtica pasada, así que no está nada mal vamos a quedar francotirados, a ver si pillo por aquí alguno así en plan... a ti amiguete, he fallado, pero bueno, no pasa nada ojito que vienen por aquí, ojo a los hoyos esos porque nos pueden provocar lo que viene siendo una catástrofe al caernos dentro uh, están disparando, están disparando vamos me ha destrozado, ¿cómo me puede destrozar? si yo le he dado antes, si yo te he dado antes de momento, ¿cuánto vamos? vamos a ver, un momento what, 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 no, perdón, perdón, perdón vale, vamos, eh, 4 a 2 ha habido un fallo crónico en el de este me he equivocado de botón, pero tranquilidad, ya estamos de vuelta 4 a 2 no está mal para ser un mapa así a lo grande, es que es una mezcla entre Battlefield, lo que hay entre Star Wars y... lo que viene siendo te tiro una granada ahí, apurado mmm, ¿dónde estás? ¡qué cabrón! y lo que viene siendo, pues claro, es una mezcla de todo en el universo de Star Wars y la verdad que está muy, pero que muy guapo o sea, me quedé alucinado cuando lo probé, sigo estando alucinado estoy jugando estos días de la beta bastante y la estoy aprovechando a Máximo que por cierto, la han ampliado un día más hasta el día 12 así que todos aquellos que no se han podido bajar hasta el 11 y le he llegado el último día de la beta tranquilidad, porque la han ampliado un día más y está muy bien, porque eso también lo hicieron con la de Black Ops 3 para Playstation 4 por lo menos y pudimos disfrutarla un día más así que no está de más que de vez en cuando haga eso, si ven que a la gente le gusta y así te incita a probarlo un día más y a tener más seguridad a la hora de comprártelo y os quito aquí el compañero que me está disparando bestialmente que me voy a tirar la granada a ver si acierto y te mato sería tan bonito va, me he pasado, me he pasado, me he pasado vale vale, 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 vale arma súper recalentada pero le he pegado los tiros le he pegado los tiros y ahí estás ahí estás ahí estás sé que estás ahí de hecho voy a ir a por ti voy a ir a por ti voy a muerte compañero voy a muerte por mi equipo y te voy a pillar por aquí a ver si puedo que no es el caso ya no está ahí estás bueno estaba escondidillo no he visto a mi compañero no sé por qué así un poco cegato pero bueno tenemos aquí la bomba me parece que le hemos puesto ya nosotros el ya la hemos marcado a nosotros lo que tiene que ser lo que se trata de este modo concretamente es de dominar de conquistar de aguantar el tiempo la bomba hasta que se carga la línea azul en este caso para nosotros y con esta roja es que los enemigos lo tienen y tenemos que dominarla así que tenemos que impedir que los enemigos lleguen aquí y desactiven nuestra bomba y activen la suya o sea que cambie de color esto y que llegue al tope de hecho estamos metiendo una paliza al rival porque vamos 3 a 0 y estamos reventando porque vamos 6 a 3 no está nada mal aquí ten en cuenta que no hay prácticamente vehículos uuuuh y bueno pues es un poquito diferente vale está lo matamos lo matamos lo matamos lo matamos yo no si ahí está vamos tercero ya la partida vamos tercero de 8 no está mal sí que es cierto que la primera partida que traje de de esta nuevo Battlefront al canal lo de la beta la primera partida que tuvimos aparte me gustó mucho de verdad muchas gracias pues fue una auténtica masacre o sea hice un 25 a 8 que luego dije madre mía como he destrozado y probamos algún vehículo que otro así que posiblemente grabe alguna partida más antes que termine la beta y iremos cayendo a lo largo de este mes pues posiblemente traiga alguna partida más no confirmo nada pero esa es mi intención grabar alguna partida más como estoy reventando para tener varias preparadas y poder ir subiendo de vez en cuando hasta la posibilidad de juego que no sé si me lo compraré de salida pero posiblemente lo acabe obteniendo lo que viene siendo el jueguito este que me ha gustado muchísimo y ya tendremos más mapas y de todo y será todo al 100% y madre mía que felicidad y como estamos reventando en la beta de Star Wars Battlefront no me salen mal las partidas no me está saliendo mal vamos 9-3 de hecho soy lo mejor de la partida porque el que va primero va 9-4 así que te fulo compañero y voy en plan donde están los enemigos que los voy a no 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 error mío error mío error mío le da el puñetazo sin querer le da el puñetazo se ha librado de un tiro tío se ha librado de un tiro eso no es justo eso no es justo si eres pisteño porque sin querer le he dado al JST y le he apretado y lo he derrotado no me he sacrificado el mismo vale le tiro una granada a ver si mueres me voy a subir para arriba ahora y vamos a pillarlos por aquí vamos 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 estoy a la altura estoy a la vista estoy a la vista pero no pasa nada me sacrifico bajo para abajo giro para esta zona aquí no hay enemigos vale están en la bomba me parece están por la bomba o deben de estar por la bomba o se van a acercar hacia la bomba así que hay que tenerlos pillados bien no sé dónde están ahora es que les había pillado perfectamente eeeh eeeh no 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 mierda está ese ahí atento muy atento venga loco venga por favor ah que son dos son dos son dos son dos son dos amiguetes son dos amiguetes venga vamos por la parte inferior que me va mejor atacar por esta zona y lo vamos a pillar por aquí en fragantil vamos 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 dime que no me ven dime que no me ven me parece que me ha visto alguno pero no pasa nada sigamos avanzando vale ahora tenemos que estamos defendiendo ahora hemos llegado al punto correcto y perfecto y por ahí vienen por ahí vienen por ahí vienen por ahí vienen ahí estás amiguete te han matado ¿no? sí te han reventado la vida y parte de la otra estamos aguantando vamos 4-0 no está nada mal el equipo ahora me han reventado un poco más los tíos que me están pegando no sé si de lo lejos o de dónde vale de este lado de este lado de este lado de este lado me acabo de caer no pasa nada vamos por aquí saltamos y subimos y quiero encontrar a más enemigos vale han dominado la bomba otra vez bueno esta bomba va a tener un poco de complicación acabo de ver a un pavo por aquí así que vamos a intentar pillarlo desprevenido ahí está y me parece que me he pegado doble kill o casi doble kill o así una kill especial porque he reventado mucho y le hemos pillado de lejos así en plan especial vamos allá vale perfecto matamos a otro ahí estoy viendo un mochilero empieza a tirar a lo loco pero no pasa nada vamos por debajo tiramos por aquí subimos y por aquí deben de estar por aquí deben de estar mirados uuuh uuuh casi de esto ha sido una kill compartida porque nos hemos pegado cada uno un puñetazo vamos 12-6 no está mal la mitad de la mitad o sea la mitad de muerte o sea estamos bastante bien bastante positivos llevamos más de la mitad justo la mitad de hecho y a seguir chicos a seguir así de momento están domeando esta bomba defendida vale derrotamos a ese perfecto llevamos 13 no voy a parar no voy a parar no voy a aquí a destrozarlos a todos no me lo puedo creer no me lo puedo creer que suerte con dos malditos puntos de vida se ha quedado este cabrón no me lo puedo creer venga va 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 estoy viendo por el final estoy viendo por el fondo por el fondo vamos a girar por aquí y voy a pillarlos por aquí a ver si puedo voy a pillarlos por aquí ahora bajo un poco me da miedo que me pillen a plaga saco pero no pasa nada 3 2 1-0 vale no puedo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer y tenemos final de la partida chicos madre mía que partida no está mal 13-8 así que nada más espero que os haya encantado si hay super gracias mucho que os compartís hace millones tened en cuenta que posiblemente traeremos más partidas traeremos más partidas que os ha gustado y veremos el final acabo teniendo el juego nada más salir un poquito más tarde pero mi intención es tenerlo y traer parte así que nada más un placer muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chaito 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 chaito